Me acompaña aquí en los estudios Armando Quispe, que es titular de la unidad ejecutora 113 APROLAB 2. Gracias por estar con nosotros aquí en Tiempo Real. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos entendido que este 5 y 6 de mayo van a realizar la quinto Expoferia Nacional de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva. Esto, ¿qué significado tiene? ¿Cuál es la razón de esta Expoferia? Bueno, el proyecto APROLAB 2 es un proyecto que desarrolla el Ministerio de Educación y permite intervenir en 50 instituciones de formación técnico-profesional, en 30 cetros y 20 institutos de educación superior tecnológica de 7 regiones. Intervenimos en Puno, en Ica, Iacucho, Lima Metropolitana, Cajamarca, La Libertad y Piura. Esas 50 instituciones de educación técnico-profesional han presentado en un concurso que ha ejecutado el proyecto, proyectos de innovación tecnológica, proyectos de innovación productiva, de innovación pedagógica inclusive. Esos proyectos van a ser exhibidos el 5 y 6 en el Parque de la Exposición. ¿Por qué es importante la innovación tecnológica, la productiva y la educativa? Bueno, yo creo que la única forma de mejorar la calidad de la educación en general, particularmente de la educación técnico-profesional, es a través de la innovación. Tiene que cambiarse. Entonces, lo que nosotros estamos premiando es precisamente que los maestros, juntamente con sus directores y sus alumnos, formulen proyectos que permitan cambiar, innovar algo, en la parte pedagógica, en la parte tecnológica o en la parte productiva. Creemos que exhibir eso a todo el país, permite que los demás institutos que lamentablemente no han podido ser beneficiados con el proyecto, vean eso e intenten emularlos. Y creo que eso origina un movimiento que cada vez se hace más grande y dirán, bueno, pues no me premian, pero participo, planteo proyectos que permitan mejorar la calidad de la educación. ¿Qué ideas innovadoras han surgido en esto? Bueno, desde cambiar la gestión de la institución, idear cosas que permitan mejorar la atención a los alumnos, a los padres de familia, luego pasar por mejorar la capacitación tecnológica de los maestros, luego tratar de plantear proyectos que permitan mejorar la forma en la que el maestro debe llegar a los alumnos, tratar de usar las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, intentar producir cosas que sirvan al entorno donde está la institución de formación técnico-profesional, y muchas otras cosas que a través de un concurso nacional lo evaluó la Universidad Nacional de Educación y porque se presentaron más de 200 proyectos, ¡guau!, de los cuales resultaron ganadores 187. Esos son los que fueron financiados por el proyecto y de esos traemos los que en este momento están ejecutándose con mayor proyección. Estas ejecuciones con mayor proyección, ¿se dan mucho más fácil cuando hay una buena inversión o esta innovación es creativa a tal punto que se hace uso de, se puede hacer mucho con menos? Eso. La idea es tratar de fomentar proyectos sostenibles en el tiempo. No es que en este momento apoyo el proyecto, ejecuto el proyecto, y una vez que termina la colaboración se olvidan de todo. La idea es que estos proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo, lo que va a permitir, como le digo, que los demás institutos y los CEPROS puedan tratar de emular eso que se está exhibiendo en esta feria nacional. ¿Cuántos jóvenes están involucrados dentro del rubro de formación técnico-tecnológica en institutos superiores? ¿De qué masa estamos hablando? Yo quiero decirle que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Tecnoproductiva, de la cual soy director, también, ha realizado lo que, con cierta modestia tengo que decirlo, una revolución educativa silenciosa. Hemos cambiado el currículo de la formación técnico-profesional, que databa de 1986. En ese currículo nos estábamos moviendo en este tiempo. La formación técnico-profesional. O sea, atrasadísimos. Atrasadísimos. Y la normativa no permitía cambiar eso. No permitía cambiar. Y por eso las oportunidades de trabajo se cerraban a este joven, ¿no es cierto? Porque no estaban a la par. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es encerrar el asunto y plantear el nuevo diseño curricular básico de la educación técnico-profesional, de la educación técnico-productiva. Y en este momento se está implementando a nivel nacional, en todos los institutos públicos, estos nuevos diseños curriculares. Permiten, precisamente, la innovación. Porque se dejan los módulos técnico-profesionales a iniciativa de los institutos, para que ellos planteen qué cosa es lo que necesita el entorno. Y tiene que darse también en base, y se está dando en base, entiendo yo, a las necesidades también del entorno, ¿no es cierto? ¿La idea es esa? De la región. Así es. Para hacerla productiva y se impulse también el desarrollo de esa región. Así es. Porque, si bien es cierto, hay cierta demanda social. Exacto. Porque lo que requerimos es atender, más bien, la demanda del sector productivo. Exacto. Si el sector productivo necesita este tipo de profesionales, pues esos son los que tenemos que formar. Que se diferencian por las regiones. Y orientar, lógico, orientar a los jóvenes que asuman el reto de estudiar esas carreras, aunque les guste otras. Pero por la cuestión social, porque les gusta el secretario ejecutivo, contabilidad, administración, computación. Pero tal vez en el sitio se necesitan especialistas en minería, en hidrocarburos, en agricultura. Que donde está la demanda también económica, ¿no es cierto? Así es. Que es retributiva a ellos. Nosotros tenemos la satisfacción de conocer testimonios de alumnos egresados de los institutos, que ganan muy bien, ganan mejor que un profesional universitario. Claro, porque han focalizado las necesidades en su sector. Así es. Eso es importante. Entonces, por eso es que, repito, este proyecto AproLab 2, entre comillas, premia a la educación técnico-profesional, lamentablemente solo a 50 instituciones, y en esta ocasión, en esa feria, se van a exhibir aquellos proyectos que se están desarrollando en este momento. Yo invito, agradeciendo a este canal, invito a la población de Lima, que se sirvan a asistir al parque de la exposición, en el día 5 y 6 de mayo, a presenciar los avances de educación técnico-profesional. Mira, interesantísimo, señor Armando Quispe, toda esta información que nos brinda. Y ya lo saben, entonces, el 5 y 6 de mayo están todos invitados, porque se realiza la quinto Expoferia Nacional de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva en la explanada del Parque de la Exposición. Eso es en Paseo Colón 125 en Lima. Y, obviamente, esto está abierto a todos los líderes de otras instituciones que desean emular, como usted dijo bien, estas innovaciones en la educación. Así es. La idea es esa, ¿no? Exhibir como ejemplo para que los demás puedan tratar de emular aquello que se está haciendo bien. También, el proyecto APROLAB2 se desarrolla gracias a la donación de la Unión Europea, la cual agradecemos públicamente y, obviamente, una contrapartida del Tesoro Público. Pero, igual como los proyectos que están desarrollando las instituciones queremos que sean sostenibles, queremos que este proyecto se haga sostenible en el tiempo. Que los resultados que se están logrando con el proyecto APROLAB2 se hagan sostenibles. Creo que es un modelo que, ahora que estamos cerca del proceso eleccionario, que cualquier gobierno nuevo que asuma puede asumir este proyecto y decir, bueno, esta es la manera de cambiar, de mejorar la educación técnico-profesional en Perú. Y seguir impulsándola. Y seguir impulsándola. Es muy importante. Porque caemos, a veces, en ese error. Que cuando cambian los gobiernos, vienen con sus ideas, muchas de ellas óptimas, pero a veces dejan de lado lo que ya se empezó anteriormente y que también son buenas. Hay que reimpulsar eso, ¿no es cierto? Claro. Hay que continuar lo bueno. Hay que continuar lo bueno. Como usted dice, me parece que cualquier gobierno que asuma a partir del 28 de julio de este año debe tomar aquello que se ha hecho bien y continuarlo. Porque volver a cero y empezar nuevamente y tratando de descubrir la pólvora me parece que no es adecuado. Creo que debe impulsarse aquello que se ha hecho bien y más bien fortalecerlo. Y creo que, bueno, inicialmente todos propusieron un impulso bastante importante a la formación técnico-profesional. Los dos candidatos que han quedado igual han dicho que van a impulsar la formación técnico-profesional. Ojalá sea así. Creo que con eso lo único que se va a lograr es el desarrollo de la región y del país en general. Muchas gracias, señor Armando Quispe, por esta conversación que tuvimos. A usted, gracias. Nuevamente los invito a asistir a la expoferia 5 y 6 de mayo en la esplanada del Parque de la Exposición. Ahí estaremos. Está en Paseo Colón 125 en Lima.